¿Está a fumar así parado? ¿No tenés trípode? Sí, no tenemos No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Manuel! ¡Manuel! Manuel Cortaste, tenía apoyo afuera Y jugando afuera, cuando hay para afuera El traje en la punta 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 Volvés, 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 bauti, bauti Tenés lugar acá, bautista Pírala, che Miren acá, bautista Miren acá la tijera, no vas a cruzar como un loco. Bautista, al piso. Vení, quedate, quedate. Vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Ahí está, Emanuel. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dื Jesus! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas, Joaquín! ¡Muchas, Joaquín! ¡Muchas, Joaquín! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Esta es la lucha! 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 ¡Vamos Quero! ¡Vamos! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Tribo! ¡Tribo! Aquí otro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguilo! ¡Seguilo! ¡Fu continuousMore! ¡Gracias! 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 ¡Seguilo, seguilo! ¡ Canal! ¡Gracias, rapido! ¡Fuacts! ¡Fuebo! 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 ¡Famatalo! ¡Gracias! 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 ¡Proebe! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.